¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook sobre avenida de ingreso frente al terreno de pensiones del estado en donde recibí una petición de ciudadanos en el sentido de que finalmente están arreglando este alcantarillado que era sumamente peligroso. Este se estaba hundiendo y provocaba que hubiese sobresalto de camiones, de automóviles particulares y la dificultad también para los motociclistas y los ciclistas, un paso peatonal también importante. Afortunadamente ya están reparando esta zona, son empleados municipales quienes están realizando pues ya las labores de prevención y las labores de seguridad para que esta zona sea completamente transitada con absoluta precaución y para evitar accidentes porque aquí la verdad de los vehículos que van de norte a sur pasan a velocidad que sobrepasa el límite y esto provoca bueno pues que de alguna manera tengan un sobresalto en una alcantarilla que se estaba hundiendo. Afortunadamente se está reforzando para seguridad de peatones, ciclistas, motociclistas y también de automovilistas. Es la atención a un reporte que tuvimos esta mañana de una denuncia ciudadana y aquí tenemos. Gracias Maleno por esta información, ya era hora, gracias, ya se está atendiendo esta problemática luego de una denuncia ciudadana en la que me dicen Mau, ¿por qué no te haces una transmisión y tomas fotografías? Ya están reparando esta alcantarilla. Sigan con nosotros porque ahorita voy a transmitir cuestiones del transporte de las rutas del sistema urbano. Atrás de mí hay un módulo de transferencia y se confirma lo que Noticias PB publicó y difundió que el gobierno del estado está informando que sí habrá cambios en las rutas, modalidades, zonas de transferencia y movilidad y lo está haciendo de manera paulatina. Ahorita voy para allá, nada más termino de tomar unas gráficas y me lanzo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Lira en www.noticiaspb.com en la red social del Facebook.